Música Érase una vez Una niña que nació con problemas en sus pies Érase una vez Esa niña creció y se hizo mujer Y a pesar de esos problemas Ella acabó su carrera de farmacia Ella sacó su vida adelante Se hizo un coche especial para conducir Y vivió, y vivió y eligió Granada Dios mío, qué sorpresa de mujer Qué fuerza, qué amor por todo Cómo pudo conseguir Con ese carro de ruedas Mecánico Seguir viviendo Érase una vez Yo volví a Granada Como tantas veces volví Y recibí una llamada Querían conocerme Y yo fui A conocer a esa persona Y allí la vi En su residencia Ella mayor Sentada en su silla de ruedas Pero sonriendo y dándole fuerza a la vida Teresa Qué mujer ¿Qué es lo que se ha hecho? Dios mío, qué sorpresa de mujer, qué fuerza, qué amor por todo, cómo pudo conseguir, con ese carro de ruedas mecánico, seguir viviendo, érase una vez. Yo volví a Granada, como tantas veces volví, y recibí una llamada, querían conocerme, y yo fui a conocer a esa persona, y allí la vi, en su residencia, ya mayor, sentada en su silla de ruedas, pero sonriendo y dándole fuerza a la vida. Teresa, qué mujer, qué belleza de espíritu, qué fuerza de voluntad, Yo quiero aplaudirla, rendirla homenaje, y por eso al principio me puse a cantar.